Hola, buenas tardes a todos y todas. Siendo las 18.30 de la tarde, comenzamos con la clase número 22 de Lenguaje y Comunicación, puntaje nacional en vivo, pro-universitario gratuito, de calidad. En este día muy caluroso en la ciudad de Santiago, yo les pregunto, ¿desde dónde están viendo la clase el día de hoy? Estamos a una semana de la PSU, ya dando los últimos pasos, tenemos a Ericio de Arica, Baña de Melipilla, Diego Zayt desde Talca, Katy Sky de Río Bueno, Leo González de Los Ángeles, Mono desde el Cerro en Peñalolén, Cami desde Quirigüe, León González Villa desde Bio Bio, White Rose desde Santiago, Talca, Lalo desde Viña, Francisco Brito, nuestro habitual, desde Talagante, León González desde Los Ángeles, Abner Jara desde Los Ángeles, Sángex de Cañete, Carlito desde Buin, Niguetano desde Beijing, Nicole Melisa desde la Florida, la mejor comuna de Chile, de donde salen los campeones, como quien les habla, Solcita desde Linares, Sebastián desde Cauquenes, y Nacho Miunc, ahora desde el corazón de todos los chilenos. La capacidad de desplazarse del amigo Nacho, que pasa un día de estar en Rusia con los agentes de la KGB, luego se desplaza hacia Estados Unidos, para llegar al corazón de todos los chilenos, yo no sé cómo lo hace, tengo que felicitarlo, me imagino que se va a ir muy bien en la PSU de historia, porque conoce mucho el mundo, Nicomel Garejo opina que debe ser difícil la vida que tú llevas, Dico opina que Nacho es pariente del viejo pascuero, les volvemos a dar la bienvenida en este día con todo el ánimo, la fuerza para este último momento del trecho, qué más decirles, preguntarles cómo están, cómo se sienten con respecto a eso, decirles que aquí nuestra intención es dar todo el apoyo posible, hoy vamos a ver lo que nos queda de géneros periodísticos y publicidad y propaganda, a ver, a ver, a ver, y además les tengo una noticia que como se los prometí la clase anterior, vamos a tener una clase extra, además de la del miércoles, vamos a tener una clase extra el jueves a las 15 de la tarde, que va a estar dedicada exclusivamente a ejercitar y responder dudas, como ustedes lo pidieron, nosotros lo tomamos en cuenta y el jueves a las 15 horas vamos a tener nuestra clase de resolución de dudas de lenguaje y comunicación con vuestro servidor, Pablo Yáñez, siempre, cuando, siempre que lo necesiten. Ya, chiquillos, calma, entiendo la presión que sienten, yo el 2004 también lo sentí, me imagino como deben estar en este momento, sé que no saco nada con decirles que no se pongan nerviosos, porque se van a poner nerviosos igual, entonces, ¿qué se hace? Cuando uno está nervioso, uno puede entrar a controlar ciertos factores, no se sobreexijan estos días, hagan ejercicio físico, cuando uno hace ejercicio produce endorfina y eso genera un efecto placentero y de calma en el cuerpo que lo hace a uno mantener mejor estado de ánimo, traten de dormir las horas, además que corresponde que duerman, ¿qué más pueden hacer? Entonces, pucha, tranquilidad nomás, no hay nada más que se les pueda decir, si yo entiendo la situación en la que están, busquen la forma en que encuentren paz consigo mismos, no sacan nada, urgiendose más de lo que se tienen que urgir, confíen en sus capacidades y sepan que, si les va bien, pucha que bueno, si les va mal hay más oportunidades, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que aquí no se juega la vida, es una instancia importante, pero ya se lo han dicho mil veces, dimensionenlo, aquí no se juega la vida, dimensionenlo en su justa medida, esto no dice nada de que ustedes sean más capaces o más inteligentes o menos inteligentes, hay cosas que les cuestan más y otras que les cuestan menos, los factores que inciden en esto son muchos, que les vaya bien en la PSU no implica que les vaya bien en la U o viceversa, les puede ir mal en la PSU y pueden tener capacidades que no se miden en la PSU, entonces simplemente muchachas y muchachos, céntrense en ustedes mismos, confíen, no sobredimensionen, la clase hoy es hasta las 8.30, no vamos a borrar las clases, por supuesto que no, no hay razón para hacerlo, ocupen el grupo de puntaje nacional.cl y les digo nuevamente, el jueves a las 15 horas vamos a hacer una clase de repaso y resolución de dudas. Ya. ¿Qué vimos la clase pasada? Yo estoy medio olvidadizo, cansado, no me acuerdo qué vimos la clase pasada, a ver si alguno de ustedes me lo puede recordar. Vimos medios de comunicación de masas, exactamente solicito. Medios de comunicación de masas. Tratamos de hacer una visión que tuviese un punto de vista histórico, en el que pudiéramos dar cuenta de cómo los medios de comunicación de masas permitieron al ser humano ampliar sus capacidades comunicativas, cómo las eh las capacidades comunicativas de las personas van desarrollándose junto con el desarrollo de las sociedades, pensamos, reflexionamos sobre el impacto tecnológico de las revoluciones tecnológicas desde la creación de la imprenta en adelante. Tratamos de ver cómo los medios de comunicación fueron incorporando de manera cada vez más patente a los receptores como productores, permitiendo instancias como esta, en la que son cada vez más las personas que pueden tener acceso al lugar de la emisión comunicativa, lugar que antes estaba más concentrado. eso es un fenómeno propio de nuestra época, algo que no se había vivido antes en la modernidad. Entonces, quedamos, vimos géneros, eh los medios de comunicación de masas, vimos el tema de los estereotipos, y quedamos en los géneros periodísticos, si mal no recuerdo. Entonces, a ver, esto lo vimos, por esto ya pasamos, el telégrafo, la imprenta, la globalización, la llamada aldea global, el rol de los medios de comunicación, cierto, informar, educar, formar opinión, entretener, vimos los estereotipos, y aquí llegamos, a los géneros periodísticos. La primera distinción que hicimos fue entre los géneros periodísticos informativos, y los géneros periodísticos de opinión. Los primeros, cierto, pretenden objetividad, pretenden neutralidad. Sin embargo, eso no es posible. Todo medio de comunicación, posee, una línea editorial, que es la línea editorial, amigas y amigos. La línea editorial, que no lo confundan con el género periodístico que se llama editorial, no, aquí estoy hablando. La línea editorial de un medio de comunicación son las orientaciones ideológicas que guían el medio de comunicación, tanto, por ejemplo, en la selección de temas que trata, la perspectiva que aborda, etc. Decimos, el periodismo informativo pretende ser objetivo, no le da lugar a los juicios personales, a las valoraciones subjetivas, etc. Sin embargo, de todas maneras, involucra un punto de vista. Ya cuando el medio de comunicación tiene que elegir qué temas va a encontrar importantes, a qué noticias les va a dar más tiempo, cómo las va a ordenar, ahí ya se está imprimiendo el punto de vista, se está estableciendo qué es lo que ese medio cree que es importante que uno sepa, que uno se entere. Por otro lado, tenemos el periodismo de opinión. El periodismo de opinión incorpora explícitamente el punto de vista del autor. Es decir, se permite posicionamiento moral, ¿cierto? La moral es la reflexión que tenemos sobre aquello que consideramos bueno y malo dentro de nuestras conductas y relaciones sociales. Las posturas políticas, es decir, frente a qué grupo con pretensiones de poder, el autor simpatiza, con cual no, las opiniones estéticas. Las opiniones estéticas son las que tienen que ver con el gusto, lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable, etcétera. Entonces, podríamos decir, el periodismo informativo se vincula más con la función referencial del lenguaje y con el texto expositivo, mientras que el periodismo de opinión tiene más que ver con el texto argumentativo y con la función emotiva y apelativa del lenguaje. Entonces, ¿cuáles eran los géneros según cada una de estas divisiones? Empezamos viendo la noticia. La noticia relata, describe, expone un hecho noticioso de actualidad de manera breve. Debe aspirar a la claridad y a organizar la información de lo más importante a lo menos importante. A esta estructura se le llama la pirámide invertida. Lo más sustancioso va arriba y se va dejando lo menos importante hacia el final. La noticia tiene una determinada estructura que algunas veces le han preguntado. Tenemos lo que primero salta a la vista del titular. El titular consiste en un texto grande, aparece más grande que todo el resto del texto. en el titular se sintetizan los principales contenidos de la noticia y se llama la atención de los lectores. El texto que va arriba del titular se llama epígrafe y entrega antecedentes para entender la noticia. Por ejemplo, aquí, la ciudad en la que ocurre. luego sigue la bajada. La bajada es un texto que, por supuesto, más grande que el cuerpo de la noticia que es esto. En la bajada se amplía el contenido del titular dando aspectos y antecedentes de la noticia. El lead o entradilla ya es parte del cuerpo. El cuerpo de la noticia es todo lo que involucra el texto que está como, digamos, en tamaño normal y dentro del cuerpo tenemos que el primer párrafo se llama lead. El primer párrafo resume la noticia. Se sintetiza lo más importante de ella respondiendo a las preguntas ¿qué pasó? ¿cuándo pasó? ¿dónde pasó? ¿cómo pasó? ¿quiénes están involucrados? Etcétera, etcétera, etcétera. La crónica corresponde con un relato narrativo por parte de un periodista que intenta referir objetivamente una situación. La crónica habitualmente involucra al periodista en el lugar de los hechos y en el caso de la crónica periodística tiene pretensiones de objetividad. Ahora bien, hay crónicas que son de tipo más literario. En esas crónicas la dimensión subjetiva puede entrar de manera fuerte y un gran ejemplo que tenemos en las letras chilenas contemporáneas son las crónicas de un gran escritor Pedro Lemebel. Importantísimo en el género de la crónica literaria recientemente con una visión y un discurso muy ácido y muy crítico con respecto a la escena cultural, política, social y económica en Chile. Pero eso es crónica literaria. La crónica periodística tiene más, tiene un carácter más objetivo involucra al periodista en el lugar de los hechos y es un relato cronológico. Por eso el nombre crónica. Luego, la entrevista era una forma del discurso dialógico. Cuando vimos el discurso dialógico también vimos la entrevista. Ahora la vamos a ver desde el punto de vista periodístico. La entrevista involucra la interacción de dos hablantes que alternan entre sí la función de emisor y receptor. En la entrevista habitualmente el periodista posee o un formulario de preguntas o al menos una pauta que lo orienta a sacar la información de relevancia noticiosa al entrevistado o la entrevistada. La noticia debe tener, la entrevista para tener relevancia periodística tiene alguna relación con la actualidad. Ojo, no toda entrevista es periodística. La entrevista es una forma del discurso dialógico. Acá estamos hablando de las entrevistas periodísticas, aquellas que tienen relevancia noticiosa de acuerdo a temas de actualidad o interés general. Finalmente, dentro de los géneros periodísticos informativos, Patty dice, la entrevista es retroalimentación. Perfecto, efectivamente, las respuestas del entrevistado pueden cambiar, la intención del entrevistador pueden, de hecho, un entrevistador hábil se va adaptando, buscando cómo puede sacar frases que sirvan de cuñas noticiosas. A ver, el reportaje, ¿qué caracteriza el reportaje? El reportaje es más extenso que una noticia, pero también se caracteriza porque es precedido por una investigación. el reportaje de suyo, de por sí, tiene más profundidad que una noticia. No es la mera constatación de los hechos. Se intentan buscar las causas, rastrear antecedentes y contactar fuentes. Las fuentes pueden ser fuentes primarias, que son habitualmente personas que participaron de los hechos que se están investigando, o secundarias, textos, investigaciones, libros, documentos, etcétera. Efectivamente, Connie. ¿Cuál sería la diferencia entre el reportaje y la crónica? La crónica no es una investigación, involucra al periodista en el lugar de los hechos relatando una situación. Continuamos. Ahora vamos a ver los géneros del periodismo de opinión. Ya. Lo primero que vamos a revisar aquí es este género que se llama la editorial. Nico, la crónica cuando es periodística objetiva no tiene opinión, cuando es más bien literaria si nos encontramos con toda la opinión del mundo. Ya. La editorial consiste en la opinión oficial del medio de comunicación sobre un tema de actualidad. La editorial es la sección del periódico, pongan atención, la editorial es la sección del periódico donde el periódico da su opinión con respecto a un tema de actualidad y esta opinión siempre coincide con la ideología del periódico. ahora, la editorial no siempre está firmada, hay diarios en que la editorial está firmada, por ejemplo el de clínico, o sea, un periódico, pero hay otros, por ejemplo en el Mercurio, en la segunda y en la tercera, que la editorial no tiene firma. ¿Por qué no tiene firma? Porque no es la opinión de una persona, es la opinión de una institución. La editorial refiere siempre a hechos de relevancia nacional, hace juicios valorativos, dice qué es lo que estima correcto, qué es lo que deben hacer los protagonistas de los hechos, etc. Luego, las cartas del director son una sección que habitualmente está junto a la editorial. Aquí se publican cartas que la han enviado a los lectores, la selecciona un equipo editorial y se discuten temas de actualidad o se hacen denuncias, como Néstor no tiene nombre, ese tipo. El sujeto, como dice White Rose, opina hacia el medio y puede ocurrir que se generen debates en que los interlocutores empiezan a contestar. Yo escribo una carta al director, dos días después alguien aparece refutándome, luego yo le contesto. Como dice Cathy Sky, estas cartas están firmadas. Luego vienen las columnas de opinión. En las columnas de opinión se le entrega un pedazo del diario a expertos académicos, políticos, intelectuales, líderes de opinión para que establezcan su punto de vista sobre un tema. Estas también están firmadas y representan la opinión personal de quien la está escribiendo, no la opinión del periódico. Los columnistas de opinión pueden ser estables, o sea que todos los miércoles aparece la columna de Nico Fernando en el diario la sexta, o bien puede ser una invitación, por ejemplo cuando en el diario las penúltimas noticias White Rose la invitaron a escribir una columna sobre un tema en específico y luego no volvió a escribir. Pueden darse esas dos situaciones. como dijimos los géneros periodísticos de opinión son argumentativos propiamente tales. Se pretende convencer de una determinada postura y actitud frente a la realidad social circundante nacional. Finalmente tenemos la crítica la crítica periodística es un género en el que un experto en una materia determinada elabore y argumenta su opinión con respecto un espectáculo un libro un álbum de música una película un programa de televisión como Italo Pazalacua por ejemplo cuando comenta las películas de cine o Camilo Marx cuando comenta las novelas etc. Es una opinión personal pero intenta orientar el criterio del lector la crítica puede ser positiva exactamente crítica no significa algo negativo la crítica es una valoración crítica crítica no es decir que algo es malo criticar algo es someterlo a examen racional si los géneros periodísticos de opinión ¿qué diferencia tendría con la columna de opinión que esto no es sobre hechos de actualidad sobre temas contingentes políticos o filosóficos es sobre algún aspecto de la cultura un espectáculo un libro una película un álbum de música un programa de televisión etc. ¿a qué me refería con columnistas estables? a que por ejemplo tú Macarena 17 todos los miércoles tienes una columna en el diario el verdadero de la de tu región no recuerdo dónde vives eso te hace una columnista estable eres parte del staff de ese diario con tus opiniones ahora alguien puede estar invitado a intervenir una sola vez en ese medio de comunicación ahí no sería un columnista estable sería un invitado que está solamente para esa ocasión participando de dicho medio de comunicación ahí está ya entendí porque el mouse no se mueve ¿qué es lo que diferenciaría una reseña de una noticia? bueno en primer lugar la reseña y la noticia son dos cosas de índole completamente diferentes entre sí la reseña es un texto que intenta sintetizar brevemente el contenido de algún otro tipo de publicación por ejemplo de un libro de de una película de un manual lo concentra concentra su contenido y lo señala brevemente entonces no tiene tanto de hecho no tiene mucho que ver con la noticia el reportaje Nico no es argumentativo fundamentalmente es periodismo de investigación más preguntas chicos chicas es que Francisco el resumen es cierto sintetizar las ideas principales o el argumento de un texto ya eso es el resumen la reseña es un tipo de texto que elabora brevemente el contenido de un texto sea o no sea que lo resuma la crítica va enfocada a aspectos culturales la reseña va enfocada habitualmente a otros libros ya más preguntas más preguntas más preguntas cuando yo escribo una reseña sobre un libro lo que quiero comunicar es ¿quién se va a encontrar el lector cuando lea ese libro? columna de opinión y crítica la columna de opinión tiene que ver con sucesos de interés general políticos filosóficos de importancia general para el debate público la crítica es más acotada existe por ejemplo la crítica de libros de Camilo Marx Camilo Marx lee los libros que se están publicando y establece una valoración ¿cómo se diferencia un editorial de una columna de opinión solo por quien lo firma? efectivamente la columna de opinión es la opinión personal de una persona la editorial es la opinión de una institución ¿qué función cumple el reportaje? informar informar sí más profundamente que en la noticia Connie es un experto suele serlo o alguien que se cree que sabe ¿en qué se enfoca la reseña? ¿de qué escribe normalmente la reseña? del libro que se está reseñando eso es muy variable pues si estoy reseñando un libro de física cuántica bueno, la reseña sobre física cuántica si estoy reseñando un libro sobre teoría política contemporánea bueno, la reseña va a tener que tratar sobre la teoría política contemporánea ¿cuple la misma función mono? ¿reportaje es lo mismo que la noticia? no es lo mismo porque la particularidad de la noticia es su brevedad y su concisión la del reportaje es la extensión y la profundidad no es lo mismo pero ambos cumplen la misma función que es informar la reseña puede emitir opinión levemente pero es la crítica literaria la que emite más opinión crítica y columna y columna de opinión Kaiser ya a ver lo acabo de explicar pero mira es el tema la crítica sobre objetos específicos sobre un disco sobre un libro sobre una película sobre un espectáculo la columna de opinión es sobre temas contingentes de interés general eso es el objeto lo que cambia ¿a qué se dedica cada cosa? salen dos o tres preguntas en la sección conceptos y contenidos básicos Diego y además en la sección de comprensión lectora habitualmente hay que abordar textos periodísticos en ese sentido tener estos conocimientos teóricos ayuda por ejemplo si les aparece un texto periodístico pregúntense al tiro ¿es de opinión o es informativo? eso ya va a orientar la lectura si ustedes saben que es un texto es de opinión concentren su lectura en encontrar dónde está la tesis dónde están los argumentos cuál es el punto de vista del emisor cuál es la visión de mundo que está detrás etcétera si en cambio es informativo traten de retener datos porque les van a preguntar por datos si fuese informativo cuando se fijan que los tipos de textos tienen propósitos distintos pueden orientar la lectura leerlos buscando ciertas cosas que haya que encontrar también en ese sentido esta materia les sirve entonces ejercicios un saludo Gracias. Ahí se ve, ¿cierto? A ver. Ahí sí. Ya. Uno. Estos son ejercicios PSU reales. Uno. La opinión de un director de un diario, una revista u otra publicación corresponde a un A. B. Editorial. Perfecto. Cuatro. Seleccione la opción que mejor representa el concepto de estereotipo. Uno. Se vincula a prejuicios y acciones discriminatorias. Dos. Supone una visión simplista del mundo. Tres. Se fundamenta en una idea preconcebida. A ver, a ver, a ver. La uno. ¿Es cierta? ¿Se vincula a prejuicios y acciones discriminatorias? Entonces, es cierta. La dos. ¿Supone una visión simplista del mundo? Exacto. Supone una visión simplista del mundo. Supone, es muy simple pensar que una mujer por ser rubia, tú ya sabes cómo es. O que una persona por pertenecer a una etnia, tú ya sabes cómo es. Pensar que las personas son iguales entre sí, que no hay diferencias dentro de los mismos grupos humanos, es una visión sumamente simplista. Entonces, sí. Supone una visión simplista del mundo. ¿Se fundamenta en una idea preconcebida, que es lo mismo que un prejuicio? Sí. Claro que sí. Entonces, tenemos que uno, dos y tres son correctas. White Rose. No me pasa nada con las rubias. De hecho, estaba diciendo que tener un estereotipo de que las mujeres rubias son de tal o cual forma, implica un estereotipo machista, con prejuicios que todos conocemos de dónde vienen, y que no son nada de bueno. No se me adjudiquen posturas que yo no defiendo. Qué buena la pregunta de Francisco Cartes Pinto. ¿Prejuicio y estereotipo es como lo mismo? El estereotipo está fundado en un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio que hacemos de algo antes de conocerlo. ¿Qué es un estereotipo? El estereotipo es una imagen caricaturizada que tenemos de ciertas personas que pertenecen a determinados grupos o tienen tales y cuales características. Entonces, no es lo mismo prejuicio y estereotipo, pero todo estereotipo implica un prejuicio. A ver aquí. Exacto, Carlos. Lo que tú estás diciendo sería un estereotipo. 14. Flaubert es el primer novelista moderno porque fue el primero a comprender que el problema básico a la hora de escribir novelas es el narrador. Ese personaje que cuenta, el más importante en todas las historias, y que no es nunca quien escribe, aun en los casos en que cuenta en primera persona y haga pasar por suyo el nombre del autor. Mario Vargas Llosa, Flaubert, nuestro contemporáneo, El Mercurio. El fragmento periodístico anterior corresponde aún a... Volvemos a la 10 después. Resolvamos esta. Y está opinando Mario Vargas Llosa a propósito de la relevancia de un escritor en la historia. No es una crítica de libros. ¿Por qué? Porque no está analizando un libro en específico. Ya, la 10, dicen ustedes. Ya. La radio, como medio de comunicación, se caracteriza por, uno, la difusión de contenidos a un amplio espectro social, dos, la variedad de registros de habla utilizados, y tres, su mensaje que tiene un soporte único, el sonido. La uno, ¿es cierta? Sí es cierta. La dos, ¿es cierta? Es cierta. Y la tres, ¿es cierta? Es cierta. Entonces, se me estaba olvidando marcar las correctas. Bueno, me estaba olvidando marcar las correctas. Es cierta. Sí. No. 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 15. Los objetivos fundamentales de la prensa son a. Expresar opiniones, aceptar quejas, denunciar. b. Atraer la atención, informar, criticar. c. Informar, formar opinión, entretener. d. Divertir, informar, convencer. e. Entretener, educar, orientar. Como ya lo vimos, ¿cierto? La respuesta correcta aquí es la C. Aprete algo que no tenía que apretar, ya no me funciona el lápiz. Es la C. Ahí sí. Bar Simpson. Seleccione la opción que representa una diferencia entre documental y teleserie. Aquí es algo que no hemos visto y que tiende a ser más complejo, pero la podemos sacar por lógica. A. El documental presenta hechos objetivos y la teleserie personajes simbólicos. B. El documental no necesariamente presenta hechos objetivos. El documental trabaja con aspectos de la realidad, pero puede manifestar el punto de vista de su autor. De hecho, siempre lo representa. B. El documental tendría ausencia de música incidental y la teleserie capítulos de breve duración. Nada que ver, ¿cierto? Los documentales tienen música incidental y los capítulos de teleserie pueden durar una hora, etc. C. En el documental se registran anécdotas y en las teleseries abundan los estereotipos. Aunque en la teleserie abundan los estereotipos, no es cierto que el documental es sólo un registro de anécdotas. D. El documental está organizado según el discurso expositivo y o argumentativo y la teleserie está estructurada según el discurso narrativo. D. El documental presenta una tesis, puede ser expositiva si es quien quiere sólo informar o argumentativa si es quien quiere convencer. En cambio, la teleserie, porque esta estructura en el discurso narrativo, todas las cosas que cuentan una historia están estructuras según el discurso narrativo. D. No, pues la teleserie también es multimedial y la teleserie no son emisiones periodísticas, es género ficción. D. No, pues la teleserie no son emisiones periodísticas. D. A ver, periódicas, sí. Pero lo de producción multimedial también uno puede decir lo de teleseries. D. No, pues la teleserie no son emisiones periodísticas. D. No, pues la teleserie no son emisiones periodísticas. D. No corresponde a la categoría del discurso argumentativo. ¿Cuál no es un género periodístico de opinión? D. Como dice Nacho Miung, repogerta. Exactamente, acuérdense. No lo olviden. Los géneros periodísticos informativos son la noticia, crónica, reportaje, entrevista. Los de opinión son editorial, las cartas al director, las columnas o artículos de opinión, la crítica. D. Entonces, sabiendo eso, la alternativa correcta es a artículo de opinión. No, a reportaje. Que la reseña no es tanto un género periodístico. El amigo Pochoco está obsesionado con la reseña. No creo que se los pregunten como género periodístico. No creo que se los pregunten como género periodístico de opinión. El medio de comunicación está intentando convencer al público de una determinada postura ideológica, una determinada postura política, porque todos los medios tienen una línea editorial. Y toda línea editorial es una postura ideológica. No tengo auto, Cracalba. Ya ando en metro. Soy un joven que se está iniciando hace poco en el mercado laboral. Ha llegado la hora de tomarnos un break. Si quieren pueden hacer una pregunta o comentar algo. Entonces, no preguntan nada, nos vamos a tomar un break. A las 19.26 estaré aquí de vuelta, por mientras podemos hablar por chat, si quieren. La última clase es el miércoles, pero el jueves hay una clase extra de resolución de dudas. Repito, jueves a las 15 horas, clase de resolución de dudas. Gracias. 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 ¡Hola! Estamos de vuelta. La segunda parte de la clase de hoy. Vamos a seguir respondiendo esta prueba. 5. Un hecho policial puede ser el tema de un texto no literario como la noticia y de un texto literario como el cuento Señale la opción que representa la diferencia entre ambos tipos de texto 6. La noticia, según A, entrega la síntesis del hecho y el cuento relata con detalle el suceso 7. A la noticia no le interesa el nombre del autor del texto, en cambio en el cuento el autor del texto estaría claramente identificado 8. En la noticia predominaría la objetividad y en el cuento la ficcionalización 9. La D dice que la noticia analiza la personalidad de los sujetos involucrados 10. Y el cuento los que los personajes son producto de la imaginación del autor 10. Y la E, al autor le interesa mostrar su experiencia y el cuento refleja la ideología del autor 11. Ya, sabemos que la correcta es la C, ¿cierto? 11. La noticia pretende objetividad, el cuento pretende ficción 12. La noticia entrega síntesis, pero el cuento no necesariamente tiene que entrar en detalles 12. Esto es falso, no todos los cuentos son detallistas 12. La noticia puede interesar o no el nombre del autor 13. En el cuento lo mismo 13. El D dice, analiza la personalidad de los sujetos involucrados, pero eso también puede pasar en el cuento 14. Así que no es una característica exclusiva 14. Y en la noticia al autor no le interesa mostrar su experiencia 15. Le interesa dar a entender un acontecimiento objetivo 15. Dice, el cuento refleja la ideología del autor 15. Pero una noticia también puede reflejarla 16. No es exclusiva 16. Solo esto da características que son exclusivas de cada género discursivo 16. Por lo tanto, la correcta es 5C 16. 17. 18. 19. 19. 19. En la presentación del mismo hecho noticioso 19. La diferencia fundamental de la diario 19. De la diario, de la radio 19. A ver, en la presentación del mismo hecho noticioso 19. La diferencia fundamental de la radio 19. Respecto del diario 20. Es el 20. Hola 20. ¿Por qué está todo desordenado, Cracalba? 20. Porque son preguntas extraídas de distintos facsímites de un RPSU 20. Hice como un mix de las preguntas que tenían que ver con la materia que estábamos 20. Uno prepara las clases, uno se toma su tiempo 20. Ya, de nuevo entonces 20. En la presentación del mismo hecho noticioso 20. La diferencia fundamental de la radio 21. Respecto del diario 22. Es A. Abundancia de entrevistas a los involucrados directos 22. Eso puede estar en la radio y en el diario 23. No es un rasgo distintivo 23. Reproducción de las palabras del reportero 23. El absoluto 24. Brevedad de la información entregada 24. De menor tiempo entre la ocurrencia del hecho 25. Y su difusión noticiosa 25. Eso es 25. La radio, por ejemplo, si hay un incendio en el edificio en el que estoy trabajando 25. Ay, qué trágica las cosas que me pongo a pensar 25. Pero si ocurriera eso 25. Y yo me quedo encerrado 26. Y ustedes se quedan sin Pablo 26. Y la humanidad pierde 26. No, en realidad no pierde tanto 26. Nadie es imprescindible, ¿cierto? 27. Pero a mi mamá le daría pena 27. A mi mamá le daría 28. Bueno, si llegase a ocurrir eso 28. Llega la radio 28. Llega la radio y lo dice al tiro 28. En cambio en el diario aparece el día siguiente 28. Entonces, efectivamente 28. La radio 28. Presenta un menor tiempo 29. Entre la ocurrencia del hecho 29. Y su difusión noticiosa 29. Entonces decimos 30. La alternativa correcta 30. Aquí es 30. D 30. 30. 31. 31. 32. 32. ¿Por qué no es la C? Tanto una noticia en la radio como por una en el diario puede ser larga o corta. No es un rasgo definitivo. 31. 45. 48. 48. El tipo de texto que reproduce una conversación con una persona basada en un cuestionario básico, con el cual se recogen noticias u opiniones sobre algún tema específico, es un... Esto es demasiado fácil. La entrevista, pues no puede ser otra cosa. No es una encuesta, la encuesta no es para recoger noticias u opiniones, para recoger datos que se cuantifican. No es un diálogo, porque el diálogo no está basado en un cuestionario, ni tiene como propósito recoger noticias u opiniones. Tiene el propósito de desarrollar una conversación. La crónica no es una conversación, el reportaje no es una conversación. Solo queda como posible la D. Demasiado fácil, ¿cierto? Ya mis chicos y chicas queridos, continuamos con la 8. Señale, ¿cuáles de las siguientes características corresponden usualmente a un titular de periódico? 1. Ser una síntesis adecuada de la noticia. Sí. 2. Atraer al lector con alguna referencia insólita o novedosa. Sí. 3. Ser breve, claro y directo. Sí. Tenemos entonces que la alternativa correcta es 1, 2 y 3. El titular da una idea rápida de lo que nos vamos a encontrar en la noticia destacando la idea principal. Eso se llama síntesis. Las últimas dos. Leo González dice que es posible concluir que cada vez que haya una pregunta con tres opciones todas son correctas. No te confíes. Nunca se confían de eso. Nada, nada. No se confían jamás de eso. Podría ser distinto justo ahora. ¿Qué elementos caracterizan a los actuales programas radiales? Uno, contacto directo con el público. Efectivamente. Cuando uno, cuando llaman y hablan con el Rumpi o con las que peinan la muñeca en la radio Pudahuel, etc. Hay contacto directo con el público. ¿Referencia a los actuales programas radiales? ¿Referencia a temas de actualidad? Sí. Hay referencia a temas de actualidad. Programación segmentada según tipos de receptores. Contacto directo quiere decir en vivo y en directo, no en persona. No necesariamente en persona. Un contacto indirecto es que, por ejemplo, yo hago mi programa de radio y el rating me muestra que a la gente le gusta. Bueno, ahí hay un contacto indirecto. Hay una intermediación entre la opinión del público y mi percepción. En cambio, si yo hablo con él, el contacto es directo. No hay nada que esté intermediando entre el receptor y yo. Ahora nosotros tenemos contacto directo. ¿Por qué la programación segmentada según tipos de receptores? Tenemos programas para los metaleros, programas para los que les gusta el blues, programas para las personas que están haciendo el aseo y quieren escuchar una conversación entretenida, programas que te acompañan en la mañana, programas que hablan de noticias, distintos segmentos de público. Para los viejitos, exacto. Eso significa que la programación esté segmentada. Hay distintos segmentos. No, Cracalba, el PC no es intermediario porque tu opinión me llega directa. No hay alguien que te interprete, que se ponga entre las opiniones de ustedes y yo. Yo leo directamente todo lo que ustedes dicen. Estoy viendo el chat. No tengo un asistente que me pasa los mensajes más adecuados. Por eso leo las cosas buenas y malas que dicen. Y a veces hieren mis sentimientos, otras veces me hacen feliz, a veces me motivan para seguir haciendo esto, otras veces me hacen preguntarme por qué estoy vivo. o bueno, todo eso es producto del contacto directo. Sí, yo también los quiero. Gragas de LOL. Me dejaste cachugo, me han dicho parecido. Todas las clases me encuentran un parecido distinto. Yo ya no sé quién soy. Así es con Hagrid. Sí, pues, los mismos receptores, pero ya son segmentos de la sociedad. Segmentos. No es un solo gran público o ni siquiera los jóvenes y los de mayor edad. Es que ya está segmentada para todos los gustos. Muchos tipos de receptores distintos. Ya. Estos esquemas surrealistas, ¿qué hago? No sé dibujar a Drupi. Una araña dentro de un hula hula. Una pokebola. Una flecha que en vez de punta tiene una letra B. Bueno. No sé dibujar a Drupi. Yo las cosas que sé dibujar las aprendí como a los nueve años y es lo único que aprendí a dibujar en toda la vida. Ya. Quince. Información objetiva sobre un hecho prescindiendo de todo comentario. El hecho se divulga cuando interesa a un gran número de personas. La definición anterior corresponde a un A. Está fácil. Noticia. Efectivamente. No puede ser otra. Muy fácil. Muy fácil. Ahí estoy yo. Ya. Terminamos entonces los géneros periodísticos. Ahora vamos a pasar a un tema que puede ser más entretenido de ver que lo anterior por los recursos que vamos a utilizar. Pedí permiso para que la última clase pueda vestirme con la ropa que me he visto siempre y ocupar el pelo suelto y porque último día nadie se enoja. ¿Por qué no hace las 24 horas online? ¿Por qué no hace las 24 horas online? Porque soy fanático como estos monos animados que abren el closet y tienen toda la ropa igual. ¿Por qué no hace las 24 horas online? ¿Por qué no hace las 24 horas online? Ya. Teletón de lenguaje. No quieren nada. ¿Y mi tiempo y mi vida? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Cracalba pregunta, ¿dónde trabajan los que estudian literatura? En puntaje nacional, por ejemplo. Puedes trabajar, hay salidas para, como profesor de lenguaje, Puedes continuar tus estudios de posgrado, dedicarte a la investigación, puedes trabajar en una editorial, etc. No pelvins, si no te presentas a la prueba de un lectivo, no afecta al puntaje ponderado en matemática y lenguaje. Cada carrera pondera de acuerdo a lo que la misma carrera establece. Si tu carrera no está ponderando la prueba en la que tú quieres faltar, no va a afectar en nada. Ya, 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 ya. Vamos a ver publicidad y propaganda. Para ello, había encontrado algunos buenos ejemplos de publicidad y propaganda para que empecemos a entrar en el tema. Ahí se ve más grande. Si salgo yo de ahí, no, me equivoqué. Ahí sí. Ya. Ahí sí. No, no, no. Dormiamos. Lo que acabamos de ver es un comercial de PlayStation 2 que fue dejado a cargo del director estadounidense David Lynch. A mi juicio es uno de mis directores preferidos. Veamos otro que lo hizo dentro del mismo contexto. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver dos comerciales que realizó el director de cine David Lynch para PlayStation. Donde el concepto que se está trabajando es el de un mundo que funciona con otra realidad. Vamos a ver otro comercial clásico. Este es un comercial de Macintosh del año 1984. Que alude a la novela con el mismo nombre, escrita por George Orwell en los años 50. Donde aparece retratada una sociedad totalitaria bajo el control de un aparato político que tiene a todo el mundo vuelto igual. Entonces... Este es un comercial de Macintosh. Este es un comercial de Macintosh. Este es un comercial de Macintosh. Macintosh. Este es un comercial de Macintosh. Este es un comercial de Macintosh. Entonces, este comercial nos presenta la idea según el cual Apple es lo que va a generar un futuro que no sea similar al del libro 1984. ¿Por qué estamos mostrando esto? Seguramente ustedes ya lo saben, la diferencia entre publicidad y propaganda, el tema más teórico. A mí me interesa que reflexionemos, que le demos un poco de vuelta, es que sea un poco más entretenido y más interesante. Miren, antes de seguir, este último. Ustedes pensaron mal de mí. Música No tenemos ni siquiera que entender el mensaje, la lengua del mensaje, para que podamos entender el mensaje. Entonces, vimos cuatro textos audiovisuales que no comparten, ¿cierto? Todas las mismas características. Publicidad y propaganda. Retengamos lo que vimos y entremos a ver esto. Sabemos, ustedes saben, yo lo sé, chuta, me equivoqué, ahí está, esto era lo que quería hacer. Ustedes saben, y yo sé, que en las sociedades contemporáneas, en la vida que vivimos hoy en día, nos vemos frecuentemente bombardeados con los mensajes que provienen de la publicidad y la propaganda. En la televisión, en los letreros de las calles, los medios de transporte, en las radios, en los sitios web, están por todas partes. Y así como los medios masivos de comunicación se han desarrollado hasta niveles inimaginables hace un siglo atrás, junto con ellos, la publicidad y la propaganda han adquirido formas cada vez más complejas y sofisticadas. Formas complejas y sofisticadas como las que acabamos de ver. Excelentes publicidades, ¿no? No sé si les parece. Llegando a públicos cada vez más masivos. Miren, aquí es lo que ustedes están propagando, lo que estaban diciendo. Aquí, miren. Aunque publicidad y propaganda no sean lo mismo, ambas tienen en común ser mensajes cuyo propósito es convencer y persuadir, por lo que predomina en ellos la función apelativa del lenguaje y forman parte del discurso argumentativo. Publicidad y propaganda no son lo mismo, pero tienen en común ser mensajes que quieren convencer y persuadir, por lo que predomina en ellos la función apelativa del lenguaje y forman parte del discurso argumentativo. ¿Qué era esto de convencer y persuadir, se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? Ambas, publicidad y propaganda pretenden convencer y persuadir. Ambas. Exacto. Convencer es por medio de razones, como dice Carlos, y como dice Patty White Rose, persuadir apela a los afectos. El convencimiento apela al pensamiento racional. El pensamiento racional, aquel que puede establecer argumentos lógicos, pruebas, evidencias, que es discutible, se puede discutir. La persuasión apela a las sensaciones, emociones y afectos, para así hacerlas adoptar una idea o una conducta. A veces los ocupamos como sinónimos, publicidad y propaganda como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. La publicidad son aquellas técnicas de comunicación social cuyo objetivo es fomentar el consumo de un bien, mercancía o servicio. O sea, tienen que ver con posicionar una marca en el mercado para que haya transacción económica. Por otra parte, la propaganda, en cambio, lo que busca es fomentar ideas, ideologías o conductas sociales. Busca que el receptor adhiera, consciente o inconscientemente, a determinadas formas de ver el mundo, a determinados juicios morales. La publicidad quiere vender, la propaganda transmite ideologías. La publicidad quiere vender, posicionar marcas en el mercado, etc. La propaganda difunde valores sociales, ideas, ideologías, conductas. Publicidad, propaganda, para Solcita que se perdió. La publicidad y la propaganda que tienen en común son mensajes que tienen por objetivo convencer y persuadir. Eso tienen en común. ¿Qué tienen de distinto? El objetivo de la publicidad es vender un bien o servicio. El objetivo de la propaganda es transmitir ideas, ideologías, valores. Entonces, decimos también que ambos se valen de estereotipos. Ocupan estereotipos porque así pretenden identificar a un segmento de receptores. Por ejemplo, los comerciales de crash, donde aparecen los jóvenes que hablan así, son tan cool y tan ocurrentes y tan carreteros, es porque el objetivo, el público objetivo de de eso son ciertos tipos de jóvenes que se tendrían que identificar con eso. ¿Se dan cuenta? Eso es un estereotipo. ¿Qué buena la discusión que están teniendo sobre la Teletón? Me parece interesantísima. Es publicidad y propaganda. Yo estoy de acuerdo, Francisco. ¿Jugman usa excusa de la propaganda para hacer publicidad? Claro, las marcas se posicionan en el mercado. Por medio de la ayuda de una causa que puede ser noble, las marcas se posicionan en el mercado. Las campañas electorales, en cambio, son propagandas. Yo creo que sí, que la Teletón tiene ambos aspectos. Claro, la Teletón no es un producto, dice Leo González. Los que venden son las empresas. Pero, les sirve como tribuna, para promocionar sus marcas. Sin duda que eso es así. Cuando estábamos viendo esto, esto que tenemos en pantalla ¿es publicidad o propaganda? Es una propaganda, ¿cierto? ¿Y cómo intenta influir en nosotros? ¿Por el convencimiento o por la persuasión? Persuasión a través de las emociones. Nos sensibiliza, nos muestra la situación de una hermana que quiere acompañar a su hermano que está teniendo un tratamiento de quimioterapia a sobrellevar esa situación y se corta el pelo en un gesto de solidaridad. Esa imagen, esa historia nos conmueve. Es tremendamente emotiva. Es muy distinto de la idea que se pretende transmitir aquí. Aquí hay una idea, un concepto. Apple te va a hacer diferente. Si se fijan bien, es un concepto que permanece hasta el día de hoy. Tener un iPod, un iPad, un iPhone, te da cierta identidad, te distingue. Pero aquí la diferencia es que se está vendiendo una marca. Lo que nos persuaden es una idea, algo que este producto va a hacer por nosotros. nosotros al acudir a este producto no solo estamos comprando un computador. ¿Cierto? No solo estamos comprando un computador, estamos comprando este producto que nos venden de ser distintos, de destacarnos del resto. comprando distinción socioeconómica, como dice Milletano. Perfecto. De esto es lo que yo encuentro más raro de lo que hemos visto este comercial de Lynch. Esto ya es mucho más difícil de interpretar. Evidentemente, Lynch es un director con prestigio y que Sony lo contrate para hacer una propaganda es como darse un gustito. como dice Milletano, es otra dimensión, un mundo que funciona bajo otras reglas donde pasan otras cosas inesperadas. Te están prometiendo una experiencia intensa, rara, nueva. La otra dimensión sería la dimensión del Playstation, como dice Milletano. Ahora, no olviden que el código de la publicidad y la propaganda es mixto y no siempre es audiovisual, no siempre es un video con audio. Se vale de distintos códigos, entonces tenemos que el código es mixto. Los avisos publicitarios y propagandísticos que acabamos de ver, por un lado, tienen un código icónico de imágenes en movimiento, ¿cierto? imágenes en movimiento que nos muestran un primer nivel, tiene audio, sonido y palabras. Los que vimos tenían esos códigos. Pero ahora bien, puede ser solo imagen y palabras, o ser solo música y palabras, o imágenes sin sonido y sin palabras. Tenga en cuenta, entonces, que el código, la propaganda y la publicidad es un código mixto, porque se vale de distintas formas de expresión para transmitir el mensaje. A propósito de la propaganda, busqué dos que me resultan interesantes, porque invitan a la reflexión más allá, si quieren o no quieren estar de acuerdo. Nadie los obliga. Esta es una propaganda de un grupo feminista que pretende es generar cierta conciencia sobre las mujeres y que las mujeres asuman y defiendan sus derechos. Es una publicidad bien potente. ¿Qué opinan ustedes de esta propaganda? Nos muestra distintas mujeres que tampoco son el estereotipo de lo que la tele nos intenta vender como el modelo de belleza femenina, por ejemplo. Son mujeres bellas, pero que son, por decirlo así, normales y cada una de ellas viene acompañada de un mensaje que está asociado es propaganda, si yo me equivoqué, dije publicidad por error, me traspapelé. Propaganda contemporánea. ¿Qué ideas difunde? Difunde las ideas de los derechos de la mujer. que una mujer es dueña y responsable de su sexualidad, que no está bien aceptar violencia con violencia de género, alega a favor de la diversidad sexual, de la libertad de decidir con quién se casa, etcétera. Sí, ¿cierto que es erígeno que tiene algo también como de mandamientos? No están todas amargas, de hecho están más como en pie de guerra que amargas, como reafirmando una postura, pero ella está como sonriendo, ella también un poco. ¿Qué? 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 Aquí tenemos un ejemplo de propaganda contemporánea, código mixto. ¿Qué elementos son significantes acá? Los textos, las imágenes, las expresiones, pero no sólo las expresiones, fíjense en el tratamiento de la imagen, como que los pliegues de la piel, las sombras de los ojos, parecieran que son, que también nos están comunicando. Interesante, ¿no? Efectivamente, como dice que ese erígeno es una postura de choque. Miren, esta, esta otra. esta otra es una propaganda que sacó Greenpeace, la organización ecologista para Semana Santa, cuando estaban en pie de guerra contra la pesca de arrastre. Más allá de ser o no feminista y de que todas las opiniones acá son para discutirla y debatir, si es una moda, es una moda que existe como desde los años cincuenta. Bueno, ¿cuál vendría a ser el mensaje que nos está de hecho desde antes de los años cincuenta en relación a lo anterior? Fines del siglo XIX ya hay movimientos feministas fuertes. El mensaje que tenemos aquí es que se está el tipo de pesca que se efectúa hace que la merluza en los mares chilenos no alcancen a reproducirse. Un 90% no se reproduce y esto sale en esto sale en Semana Santa y aquí se asocia a la historia bíblica según la cual Jesucristo multiplicó los pescados. Entonces nos dice que la pesca de arrastre no permite el milagro o sea que no esperemos un milagro de que las merluzas se van a reproducir solas por ejemplo. Entonces evidentemente aquí el mensaje es clarísimo y es poderoso porque salió en Salió en Semana Santa fue fue polémico las dos propagandas que les mostré son polémicas o sea no causan indiferencia ni tampoco todos vamos a tener un un consenso en relación a lo que estas propagandas quieren reproducir como ideas la idea de la propaganda es que uno adopte su idea pero uno puede tener la reacción la reacción contraria ¿no? Uno podría reaccionar si son ideas que a uno le parecen contrarias a las de uno uno podría reaccionar con repudio de la ¿Ven? En la propaganda todo es significante. ¿Ven? ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? Entonces, dado que quedan 14 minutos, abro el espacio para las dudas, pero sean civilizados con preguntar. A ver. ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? ¿Qué discusión más interesante están teniendo en el chat? Sí, es una publicidad, no es una propaganda. Y no la muestro públicamente porque puede ser ofensiva para nuestros telespectadores creyentes. La cifra la voy a poner en el chat para no andar jactándome en público en el video. Eso fue el lenguaje. ¿Qué es lo metalingüístico? Lo metalingüístico corresponde con una función que adopta el lenguaje. ¿Y en qué consiste? La palabra meta implica como una reflexión sobre sí mismo de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, esto suena bien raro, lo sé. Uno dice metateatro cuando uno ve una obra de teatro en la que se está haciendo teatro. Meta poesía le decimos a los poemas que hablan sobre escribir poesía o sobre la poesía. Meta literatura es cuando la literatura habla de la propia literatura. La función metalingüística del lenguaje corresponde a cuando el lenguaje habla del lenguaje. Por ejemplo, yo busco una definición en la RAE. La RAE me transmite esa información por medio de lenguaje, por medio de palabras. Es lenguaje. ¿Y de qué está hablando del lenguaje? Está hablando del lenguaje. Está hablando del significado de las otras palabras. Palabras para explicar el significado de otras palabras. Eso es lo metalingüístico. Cuando el lenguaje habla de sí mismo. No solo son definiciones en todo caso. Cada vez que el lenguaje... Ahora yo estoy hablando del lenguaje. No estoy haciendo una definición de diccionario. Estoy hablando del lenguaje. ¿Y qué estoy ocupando para hablar del lenguaje? El lenguaje. Es decir, en este mismo momento está aconteciendo la función metalingüística del lenguaje. Marita me dice que resuma carta al director. Es una sección donde los lectores del diario envían textos breves firmados con su nombre donde se refieren a algún tema de actualidad o hacen alguna denuncia o inician o participan de algún debate. Es una sección donde se refieren a algún tema de actualidad o inician. ¿Y qué es la diferencia entre símbolo? Símbolo e ícono. Ese está difícil. En este momento, el símbolo, hay una correspondencia, digamos, entre comillas, natural, entre los dos elementos que están relacionados. Lo que tú estás simbolizando y lo que simboliza. Por ejemplo, el color verde simboliza la locura. Pero no es lo mismo. En cambio, en el ícono hay como una correspondencia, ¿cómo decirlo? Visual, entre aquello que quieres demostrar. Por ejemplo, una imagen es un ícono. Tiene la misma forma, refiere visualmente a aquello que quieres referir. Como la papelera de reciclaje o los íconos del computador. Yoda. Yoda habla como hiperbatón. Exacto, Calfarine. No bañarse y un letrero de una ola. La próxima clase puedo abordar eso de forma rápida. Acuérdenmelo, por favor, en el muro del grupo. Que últimamente estamos con bastante trabajo. Entonces, si me lo acuerdan por ese medio, será más simple. La diferencia entre coherencia y cohesión, te remito al video, a ver, al video número 3 o número 4 de esta serie de clases. Ahí tratamos eso. Los tópicos literarios. No creo que alcancemos. Si tienes dudas sobre eso, pregúntame en los grupos. Yo te contesto en la semana. ¿Qué es una sinecdoque? La sinecdoque, bueno, te remito a... Creo que tres o cuatro clases de atrás que vimos eso. En la próxima clase vamos a ver discurso público y vamos a empezar a repasar. La sinecdoque es una figura de inclusión o exclusión. Mira. Es la relación de sustitución entre el todo por la parte o la parte por el todo. Ponte tú. Yo le digo a un amigo para que me ayude. Tiendeme una mano. La mano es una parte de mi amigo. No es todo mi amigo. Yo cuando le pido que me tiendan una mano, le estoy pidiendo que él como sujeto se involucre y se comprometa conmigo en lo que a mí me está ocurriendo y me ayude. Y eso yo le digo por una parte de su todo. O por ejemplo, si estoy en la playa en el siglo XVII, en el puerto, y veo al acercarse barcos y digo, se ven velas venir en el horizonte. Las velas son una parte del barco. El todo es el barco. Esa relación de sustitución entre un todo por la parte o una parte por un todo se llama sinecdoque. Y es un tipo de metonimia. ¿Por qué se enoja White Rose? Anda enojona y día, amiga. ¿Qué le ocurrió? Comprensión lectora. Ya. Igual lo hemos visto, pero... Ya, vamos a hacer un repaso de eso. Ya me están preguntando muchas figuras literarias y para eso tienen el video de las clases al respecto. Búsquenlo. Ahí van a encontrar todas las respuestas. Y si no, me preguntan por los grupos. Soliloquio. Soliloquio corresponde a un momento dentro de la obra dramática en la que un personaje habla solo, sin otros personajes en escena. Pero este personaje que habla solo, a diferencia del monólogo, no se habla a sí mismo, sino que le habla a un tú. Un tú que puede ser el espectador, que... Pero no hay otro personaje, pero le habla a un tú. White Rose, ¿te he tomado en consideración durante toda la clase? Mira a todos los que hablan a la vez. Me cuesta contestarle a todos, pues no te enojes. El comentario que hizo Francisco es estereotipador. Monólogo es cuando un personaje habla solo consigo mismo. Más preguntas, más preguntas. Puede aparecer... Ya. Esa pregunta está buena. Fer 199220 pregunta ¿Puede aparecer cualquier figura literaria en la PCU o hay un listado específico? Porque son muuuchos. El listado específico, búscalo así. Busca Lista, figuras literarias, DEMRE. En Google. Lista, figuras literarias, DEMRE. Ahí te aparecen las que entran oficialmente. En nuestra clase también las dijimos, pero... No me cede de memoria toda la lista. ¿Hay dos Francisco? ¿O hay don Francisco? 15 o 16 figuras literarias creo que son. Sí. Busquen como yo les dije. Así la encontré yo. Coloqué Lista, figuras literarias, DEMRE. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Plan de redacción. Hicimos varias clases de eso. Búscalas. En la lista de clases anteriores. Que está en www.puntagenacional.cl Búscalas. Hicimos esas clases. Panchito, busca las clases de plan de redacción. Vamos a hacer repaso de eso el jueves yo creo. Pero están esas clases. ¿Qué es la crítica literaria? La crítica literaria es un género discursivo que habla sobre textos literarios. Los interpreta, los valora, los comenta, los clasifica. El mundo onírico es el mundo que está relacionado con la lógica de los sueños. Ustedes saben, todos sueñan, me imagino. Cuando uno sueña, los acontecimientos suelen no tener lógica. Yo a veces sueño que estoy, no sé, con mi hermano y de repente, ya no es mi hermano, sino que es mi amigo Carlos. Y estoy en mi casa y de repente ya no es mi casa, es la playa. Y nada de eso se explica. El mundo onírico funciona con esa lógica. O mejor dicho, con esa falta de lógica. El mundo real maravilloso, lo maravilloso es un mundo que no existe, como el Señor de los Anillos. El mundo real maravilloso es un mundo realista, habitualmente centrado como en Latinoamérica, porque es un tipo de mundo creado aquí en Latinoamérica, donde ocurren cosas maravillosas dentro de un contexto realista, de ciudades campesinas, ciudades chicas, etc. Bueno, esto lo vimos también los tipos de mundo, ya que están preguntando eso. Los tipos de mundo los vimos en una clase anterior, búsquenlo. La descripción pictórica pretende ser como una fotografía. La topográfica pretende describir un lugar. Chau, Nacho. Ya, es la hora. Vean, busquen las clases anteriores que hemos visto ya muchas cosas. Yo ya no me acuerdo los números. Pero hay una clase de tipos de mundo. Bueno, chicos, chicas, lo pasé muy bien con ustedes hoy día. Espero que a ustedes les haya servido. Guarden la calma. No pierdan energía poniéndose más nerviosos de lo necesario. Es normal que se pongan nerviosos, pero confíen en ustedes. Y por último, aquí no se acaba nada. La vida sigue. Si les va bien, bacán. Si les va mal, vamos a seguir estando en puntaje nacional para colaborar con ustedes en este proceso. Hagan actividades que lo relajen. Ejercicio físico, salir al aire libre. No se encierren en el nervio. El miércoles a las 18.30 tenemos clase de lenguaje, la última. Y el jueves a las 15 horas nuestra clase extraordinaria de repaso, resolución de dudas y repaso. Yo igual los quiero, Bania, que les vaya bien. Saludos. Muchos abrazos. Adiós.